Bautista Uzanivara, Juan Porta para los micrófonos de la Villa Deportiva en XCB, chicos. Felicitaciones por el campeonato que vienen teniendo, invictos. Cuento un poco las sensaciones hoy de la victoria por 50 con Atena, Juan. No, o sea, no fue muy complicado, pero tuvimos momentos en los que en la defensa caímos un poco, pero pudimos salir adelante. Después pudimos cerrar bien el partido, pero ese fue el único problema que tuvimos. Bien. Bautista, ¿qué viene haciendo bien Bolívar para estar invicto? Y van por todo este año, ¿no? Provincial, lo que hablamos el otro día, por todo. Vamos por todo, como tiene la mentalidad este club, el equipo es tremendo. Jugando en equipo, las cosas salen por sí solas y con ganas, ganan partidos complicados, fáciles, cualquier partido. Bien. Final Four ahora, Juancito, instituto. Instituto, bueno, y también Villa María, ¿no? Unión Central. ¿Se ven con chapa? Sí, sí, sí. Vamos por todo, a ganar y a todo, por todo. ¿Y por dónde va a estar la clave en los colectivos en Villa María para ganar semis y ir por el título? Poner huevo. Actitud y jugando al equipo. Y con eso yo creo que vamos a estar bien. Bautista, ¿qué tan importante es el trabajo que hace Martín Andrés Polo López? La verdad, algo increíble. La verdad, muy intenso, pero nos ayuda y nos hace subir mal el nivel. Es increíble el técnico que tenemos y la experiencia que tiene. Con algunos restos por medio, Juan, ¿no? También. Claro. Es un hombre con carácter, Polo López. Sí, sí. Pero siempre, eso también te sube la actitud, digamos. Es como, te levanta, digamos. Por ahí hay que saber cómo tomarlo, pero si te ayuda, digamos. Perfecto. ¿Y un sueño en el básquetbol, Juan? Llegar lo más lejos posible, a donde se pueda. Y mejorar y divertirme. Eso es lo que quiero todo hoy día. Bien. ¿Bautista? Sí, lo que dije. Llegar selección y jugar en la ACB Europea. Sería lo más lindo que me ha salido. Cerrando la nota, animales, ¿saludos para quiénes? Para Benicio Cuervo y para todos mis amigos. Saludos. ¿Benicio Cuervo en particular? No, porque pido saludos. Ah, bien ahí. ¿Tiene una amistad con Benicio? Sí. Bien ahí. ¿Bautista? Y saludos a mi viejo, que volvió de Brasil después de la Sorda Olimpiada, y a Fidel Sutton. Un gran amistad. Sutton. El Internacional Sutton. Sí, profesional. Bien ahí. Chicos, felicitaciones a seguir bien arriba en tabla de posiciones, tanto en Liga, como en Liga Provincial, como en Asociativo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los dos.